José Luis Espinosa Piña, panista michoacano de larga trayectoria, busca rescatar a Acción Nacional y devolverle el sentido democrático y de unidad al albe azul, el cual se ha perdido a partir de dirigentes que creen ser ellos el partido y que han tomado decisiones cupulares desde hace dos o tres periodos, siendo la peor el haber ido en coalición con PRD y Movimiento Ciudadano en la pasada elección del país sin consultar a la militancia. Pidió piso parejo en esta elección interna de dirigencia nacional del PAN, ya que varias estructuras de los estados del país están cargadas hacia Marco Cortés, como la propia dirigencia panista de Michoacán encargada evidente total hacia Cortés y que le ha cerrado las puertas a Espinosa Piña al no haberle ni siquiera autorizado usar las instalaciones del partido para ofrecer la rueda de prensa en que citó a los reporteros y que hubo de ser cambiada para un hotel en el centro de Morelia y tampoco se las prestó para reunirse con militantes michoacanos en la agenda contemplada dentro de su campaña proselitista interna para este fin de semana aquí. Al parecer la supuesta comisión de equidad en el proceso recién creada y anunciada por el líder michoacano del PAN José Manuel Hinojosa y que encabeza Héctor Gómez Trujillo quedó solo en membrete. Y ante la cargada de los panistas en general en favor de Cortés Mendoza, informó Espinosa Piña que espera que la Comisión Nacional Organizadora de la Elección Interna por el CEMPANista emita su fallo este fin de semana ya que los otros contendientes, tanto como él, interpusieron un recurso de impugnación sobre la convocatoria y por el proceso desapegado de principios éticos con que se han conducido órganos y funcionarios del partido en esta inequidad de la cual dijo tener pruebas. El moreliano requiere 28.000 firmas que es una cifra correspondiente al 10% del padrón nacional para validar su candidatura. Los panistas del país elegirán a su nuevo líder el próximo 11 de noviembre. Teresa de la Torre. Respuesta.